hola chicos y chicas como están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les tengo este hermoso cuadro que es un pedido especial de mi hermano este es una tapa de algo del trabajo de él que lo trajo y vamos a hacer el cuadro ahí aquí voy a poner un foam para porque él quiere de base un fondo negro entonces para no estar pintando toda esa madera de negro conseguir font y lo puse ahí debajo vamos a coger las medidas ustedes saben que yo primero todo lo chequeo antes de hacer un nido y otras como medir antes de cortar como la madera es más grande que el foam me toca hacer un aumento en la parte de abajo con el pegamento es seis mil y silicona caliente vamos a empezar a poner en toda la parte de adentro y encima vamos a poner el foam asegúrate que esté bien puesto la silicona en las esquinas para que no se vaya a alzar este rellenador de huecos para madera la conseguí en amazon y también la puedes encontrar en con tipo es rosadita porque ésta se seca bien rápido y no tenemos que estar esperando al siguiente día como los otros entonces vamos a poner en todos los huequitos en yo no me voy a concentrar mucho en eso porque voy a poner piedras encima sino como para que se vea menos hueco esperamos que se quite todo ese rosadito y cuando quede todo blanco color beige ya empezamos a lijar estas maderitas las conseguí en el dólar y la vamos a colocar debajo del espejo para crear un nuevo marco eso es para que el espejo se alce y quede como casi al nivel del marco de afuera vamos a nivelarle bien que quede bien niveladito porque vamos a usar epoxi y el epoxi necesita tener todo bien nivelado acá estoy poniendo las maderitas en los huequitos que ya hice en el foam y así está quedando no he pegado todavía primero estoy chequeando cómo está entonces si ya me gustó retiré todo y empecé a pegar con cualquiera de estos pegamentos que tú tengas sirve son súper que buenos cualquiera yo estoy terminando uno y cuando se termine este voy a empezar con el otro vamos a pegar todos con pegamento para madera el espejo es súper pesado por eso decidí hacer un hueco en el foam para que quede pegado a la madera de abajo con estos ganchitos vamos a colocar en la parte de atrás asegúrate que el tornillo no vaya a sobrepasar la madera voy a medir para que quede centrado en los dos lados de los ganchos y de ahí le colocó el tornillo esos ganchitos aguantan hasta 50 libras o más si no recuerdo bien acá ahora empecé a lijar porque ya no se ve los puntitos rosaditos entonces empezamos a lijar aquí había una grapa la saque y después con un trapito húmedo empecé a limpiar todo el polvo mi cliente como está exigente mentira me pidió que pintara el marco de color blanco entonces por eso estaba tapando la parte de arriba porque los filos yo las quería negra para que que machara con la base negra acá con la pintura chau vamos a mezclar bien le colocamos en un plástico algo que tú tengas y empezamos a pintar con un rodillo aquí lo que yo hubiera hecho es pintar el marco de arriba blanco dejar que se seque tapar con el papel periódico y de ahí pintar el filo de adentro negro de esa forma no se mancharía no gotearía el blanco acá yo tenía un hueco inmenso entonces cogí una paleta de helado y la coloqué ahí con pegamento de madera y ya no se ve aquí te estoy mostrando todos los materiales que voy a usar no no muestra la luz ni los colores neón esos te voy a mostrar mientras voy poniendo el color neón las conseguí en amazon con las luces que tienen que ser resistentes al agua lo que estoy haciendo acá es cortar la botella de vino con la copa para ponerle en el filo con todos los materiales voy colocando y viendo como le gusta a mi cliente y aquí yo puse unos palitos no sé si puedes ver debajo de los cuchillos y de los aleros es para como coloque la silicona en las puntas es para que me quede el cuchillo así medio alzado acá con los palitos le hice otro otro marquito como para que se alce estas son las luces que voy a usar ahí está waterproof resistente al agua y acá hice un huequito para colocar las luces ten mucho cuidado con las luces porque son bien delicadas y tú la aplastas se te quema y vas a tener que comprar otras nuevas acá lo que voy a hacer es poner a todo el filo del marco de la mitad y voy a hacer un hueco donde que está la botella de vino para colocar más luces si es aquí más luz en el marco grande con mucho cuidado vamos a pegar y jalar con todos los colores neón empecé a poner en todo el marco y ahora con el expose y la resina voy a colocar en este balde yo empecé poco a poco porque si mezclaba toda la botella las dos botellas una vez ya mezclado eso ya no sirve ya tienes como 40 45 minutos para usar pero tenía miedo de que se usaba todo se me iba a salir por el espejo entonces yo soy precavida y empecé poco a poco a la final si usé todo el producto y me faltó como un poco más para que se llene pero quedó super que lindo a pesar de que eran cuchillos del dólar esos cuchillos sólo con tocarlos un poquito ya te cortaban yo le coloqué expose en los filos para que no queden muy finos acá con la pistola de calor empecé a disolver todas las burbujitas que están aquí quedando el calor hace que disuelva todo eso aquí les muestro cómo estaba quedando sin el producto de epoxi le estaba enseñando a mi hermano cómo está no está el espejo todavía y aquí ya tenemos el producto encima lo que ahora falta poner son las piedritas en la parte de arriba que con la ayuda de pegamento gorila vamos a colocarlas este es un proyecto de mucho tiempo y mucha paciencia el resultado es espectacular nos encantó a mi hermano le fascinó está súper contento con los resultados les invito a que se suscriban prendan su campanita para que sean los primeros en ver todos mis videos y les agradezco mucho por ver el video hasta el final y darme su dedito arriba espero lo disfruten les guste y compartan a todos sus amigos que ustedes crean que les va a encantar y quieran hacerlo bye bye